y fuimos para Badiraguato mi gente amolos que dice mi raza aquí venimos con todo va de nuevo una aventuriza con la vertiniza de Culiacán aquí venimos de nuevo rumbo a Zurutato, Badiraguato aquí vamos llegando al pueblo mágico de Badiraguato mira que chulada inclusive de Maba, pueblo mágico es mágico algo bien, como que está recién llovidito pero no, me sé por qué chula, la entrada ya la arreglaron ya no, está bien se ve que hay prosperidad es puro vertiniza mi compa aquí hemos llegado estamos llegando a Loxo por unos víveres unos víveres, así es puro Badiraguato hemos llegado al pueblo de Badiraguato ahí está Benitón muy tocayo tocayo de Raymond venito, camelo los famosos los naranjos quien come este viejo mira, que le mortifica la vida esta es la especialidad de la casa las enchiladas de los naranjos ay, no respetaste no esperaste a grabar estaba chingando de hambre que no avisas picho estamos hablando de los planetas no, no, pues es que sigan, sigan no, yo no le quito su tiempo aquí está el compa Dani los naranjos algo bien, la verdad allá hay para escoger para las mujeres bravas hay al gusto cuidado sigue, sigue comiendo sí, sí aquí vamos casi llegando a su ruta tome gente que bonito paisaje algo bien mi raza aquí se hace frío no Música Música Pero se acerca regresar Que te prometo De dejar el lado mal Voy a entregarte El corazón y el cuerpo ya Yo por lo pronto Estoy quemando Por tomar Música 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 Pero si vieras Como son lindas Están borracheras Y andale Pero que bellas Paso la sol Hacia el hotel Y duro elé Música 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 Todo por hoy mi raza Ánimo, ánimo Suscríbanse Denle likes Síganme Pura Bertinizo de Culiacán Si me doy vuelta El carro Gira magra Música